La primera que estos dos días que siguen, quizás hasta el jueves, las temperaturas sean un poco más bajas, quizás por debajo de 10 grados. Esto es debido a que el frente frío número 34, que ya está en la frontera norte, asociado con la corriente en chorro y una baja de núcleo frío, podría generar la octava tormenta invernal de la temporada, por lo que esperamos que pudiera presentarse algunas nevadas en las zonas altas de la Sierra de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, incluso el centro del país que podrían tener nevadas. Esto va a hacer que las temperaturas por la mañana se sientan un poco más frías. Las temperaturas podrían estar por debajo de los 11 grados, más la sensación térmica que podría ser por la falta de humedad, podría estar un poco más abajo y vientos, quizás tengamos vientos ya para mañana y pasado, vientos de hasta 30 kilómetros por hora con posibles rachas. Gracias por ver el video.